La empresa Stadium Sorts presentó el proyecto de la gramilla sintética para el Estadio Municipal de Pérez Celedón ante el Consejo Municipal. Para los representantes hay criterios importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de inclinarse por una decisión de colocar una gramilla de este tipo. Los criterios más importantes para determinar una inversión como este tipo son la durabilidad, o sea, es tener una fibra totalmente resistente, que acá les estaré pasando una muestra del producto que nosotros tenemos. Lo pueden jalar, lo pueden hacer lo que quieran y tenerlo y la muestra es para ustedes. Entonces se requiere que el rodamiento del balón para el uso profesional o semiprofesional sea lo óptimo, para eso se necesita una fibra que sea resiliente, que tenga una mayor capacidad de devolverse a su función natural. La cancha que se colocaría en el Estadio Municipal sería de última tecnología y muy similar a la grama que tiene en este momento el Estadio Oladio Rosaval Cordero en Heredia. El producto se llama Shotpad, esto es tecnología de última generación a nivel mundial, europeo y hoy en día pues ya hay un club que lo tiene en Costa Rica y nosotros a nivel de promoción como empresa quisiéramos que más optaran por este beneficio. Y es que los beneficios de tener una gramilla de este tipo son bastantes. Porque una cancha artificial le va a permitir más horas uso, le va a permitir no solo que los equipos de primera edición lo puedan usar, sino que lo pueda usar la comunidad, lo pueda usar ligas menores, que se puedan hacer mayores programas porque va a ser de mayor accesibilidad. El césped pasó por una gran cantidad de pruebas para recibir la aprobación correspondiente por parte de FIFA. Lo que es el certificado que ustedes ven, ese césped que ven, ha sido pasado por unas pruebas que obliga a la FIFA para que sea apto para campos profesionales. Este list for test, esta fibra que tienen en la mano, que van pasando por allá, pasó 50 mil ciclos. Esos 50 mil ciclos significa que la durabilidad de cada ciclo significan dos años de vida útil. Él ya pasó 50 mil, cada dos mil significa un año de vida útil, con un horario de cuatro horas. Significa que esos son 25 años, pero en Costa Rica usamos las canchas de este tipo, las usamos de 10 a 12 horas. El camino hacia la cancha sintética en el estadio municipal de Pérez Celedón ya empieza a abrirse.